El Eclipse ¿Aló? Estoy en la casa Uy, estoy grabando el eclipse Ah, ya, chavo ¡Oh, qué lindo! ¡Oh, qué lindo! ¡Oh, qué lindo! ¿Te acuerdas? Sí, se debe, ¿no? Todas las voy a agarrar ¡Oh, qué fuerte! Mirarlo con los ojos ¿Sí? Ah, se me desenfocó Este es muy... ¡Ah, hay un intento ahora de nuevo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Vamos! No, no. No, micro. No, micro. Voy a darles un digital. No, micro. No, micro. No, micro. No, micro. Mira este fin. Cuidado, Joaquina. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, mucho por mí. No hay nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.